La API de WordPress es una de las mejores cosas que le ha pasado a WordPress desde que existe y en ella vamos a poder analizar mucha información que WordPress nos brinda a través de una tecnología muy útil que es REST API. Para poder explotar esta información vamos a utilizar a lo largo del curso de introducción a la red API de WordPress en OpenWebinar Postman. En este vídeo vamos a introducir muy brevemente cómo utilizar Postman a lo largo del curso, pero también estáis invitados a echarle otro vistazo al curso de Postman de OpenWebinar que es un curso completo sobre esta herramienta. Para que veáis que podemos encontrar dentro de la API de WordPress utilizando Postman hemos hecho una llamada a la principal ruta que es WPJSON donde está la API y aquí ya nos brinda mucha información Postman que es la misma que nos brindaría si hiciéramos la llamada programáticamente. El formato en el que nos lo devuelve es JSON pero también podemos alterar esta información en el caso de que la API devolviera el formato en otra ocasión. Como es la API de WordPress solo lo devuelve en JSON vamos a dejar utilizando este formato. Además, por ejemplo, los enlaces son navegables por lo tanto si queremos acceder a alguno de los enlaces de los espacios de nombre, como por ejemplo al de JWT, pues sería tan sencillo como irnos a ese enlace. Vamos a buscarlo aquí colapsando esta información para hacerlo más navegable y aquí vemos el enlace a JWT que lo tenemos aquí. Pulsando aquí nos crearía una nueva llamada en una nueva pestaña y aquí tenemos ya la información a JWT. Esta información nos puede ser útil, por ejemplo, para conocer o descubrir la API sin tener que hacerlo programáticamente. Y para que veáis una de las funcionalidades favoritas para mí de la API de WordPress o de la, perdón, de Postman utilizando la API de WordPress es la de generar código. Por ejemplo, en llamadas que necesiten autorización, ¿qué código tendríamos que usar en nuestro lenguaje de programación favorito? En este caso, si estamos programando para WordPress en PHP. Pues la funcionalidad Code de Postman no permite obtener esa información. Aquí tenéis una lista de lenguajes, incluso la cabecera HTTP tal como se envía, pero para seleccionar el de PHP y el utilizando la librería Code, pues aquí tendríamos como sería. Y aquí veis, por ejemplo, esa información de autenticación en el que se aparece el código de autorización de JWT. Esta información que nos brinda Postman es muy útil a la hora de facilitar nuestros desarrollos, pero sobre todo a la hora de descubrir todas las posibilidades que tiene la API de WordPress y otras APIs que estemos usando. Hasta aquí este vídeo sobre introducción a la red API de WordPress. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede a este curso ahora en Open Webinars.